Y para seguir analizando este tema, los efectos financieros y económicos de la guerra en Europa del Este, de la guerra en Ucrania, vamos a platicar con James Salazar, él es el subdirector de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo estás, James? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Esta convergencia, como se llama, de la inflación de objetivo que tiene el Banco Central Mexicano. Sí, claro, Mario. Efectivamente, hay mucha incertidumbre, sobre todo por el tema de la duración de este conflicto, la forma en que concluirían, pero donde sí ya se ven realidades, como bien lo mencionas, es el tema de las materias primas, ¿no? Ahí, por la importancia, digamos que Rusia y Ucrania, a lo mejor en términos económicos, son cerca del 2% del PIB mundial, pero tiene una importancia muy fuerte en algunos productos, entre ellos, obviamente, petróleo, gas, acero, aluminio, metales, algunos productos alimenticios como trigo y maíz. O sea, por no más por otro ejemplo, entre los dos países exportan el 30% del trigo a nivel mundial, el 20% del maíz. Entonces, tiene una importancia relativa muy significativa y esto lo estamos observando en los incrementos muy fuertes en los precios de commodities, ¿no? En lo que va del año, el peso internacional del petróleo ha subido 60%. Hoy estamos ahí con el fantasma de una crisis energética. Ahorita escuchaba a Roberto Aguilar, efectivamente, pues hay posibilidades de que le den suspendo el total de ventas o compras provenientes de Rusia de productos energéticos. Y, bueno, las implicaciones aquí, pues la preocupación es, después ya teníamos niveles altos de inflación y ya los precios de las materias primas ya venían o ya estaban altos. Estos incrementos adicionales vuelven a complicar el panorama. En el caso específico de México, aquí el problema, estamos haciendo análisis preliminares, el problema es efectivamente la duración. Pero si vamos a suponer que si durara hasta los próximos tres meses, pues no hay que descartar que en el corto plazo la tasa anual se pueda subir, quizás, o acercarse hacia el 8% en términos anuales. Ahorita, en esta semana sale la de febrero, va a estar alrededor del 7.24. Adicionalmente, se esperaba ya una convergencia hacia finales del 2022. Ahorita la expectativa que hay entre el mercado es cerca de 4.70. Pero si esto se expande dos, tres meses, es probable que se suba por arriba del 5% y pegarse hacia el 3%. Pero si este problema se sigue intensificando, no se resuelve en el corto plazo y se alarga todo el 2022 o gran parte del 2022, es muy probable que cerremos el año en niveles de inflación por arriba del 7% otra vez, incluso pegados al 8%, niveles que no habíamos observado desde el 2000. Entonces, en ese sentido, es un tema muy complicado, va a dificultar las decisiones de todos los bancos centrales, no sé si es un tema exclusivo de México, pero en específico del Banco Central. La realidad es que habíamos estado escuchando los últimos comentarios de algunos subgobernadores, no lo que dijeron en las minutas, no lo que dijeron en la reunión, sino ya después de, posterior a este encuentro, antes de lo de la guerra de Ucrania, empezaron a preocuparse más por el tema de crecimiento. Y por eso, incluso hasta como tratando de cerrar el mercado, bueno, a lo mejor ya en las siguientes altas van a ser más cargadas a 25 puntos base. Entonces, esto viene a dificultarles el panorama. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener incidencia en las expectativas de mediano y largo plazo, sobre todo por la importancia y los ponderadores que tienen este tipo de productos en el índice nacional de peso al consumidor. Habíamos estado observando una baja en la tasa anual, porque recordaremos, en noviembre pasado alcanzamos el nivel más alto, 7.37, después 7.36 en diciembre, 7.07 en enero. Pero, explicado en gran medida por el rubro no subyacente, que ahí es donde estaban algunos precios controlados como energéticos. Ahora, con este rebote muy fuerte en precios internacionales, esta convergencia se empieza a complicar. Se empieza a complicar y ya en México, como bien nos dices, James, pues está reflejándose parte del problema que vive el mundo con el aumento de los precios de los granos, de los energéticos y de otras materias primas, de los metales, en fin. Todo eso está, el acero y demás, está poniendo a los países a las economías. En México también incluso el tipo de cambio se está viendo presionado por este conflicto. Como dices, lo relevante será saber qué tanta duración tendrá todavía este conflicto y cómo seguirá afectando los precios de las materias primas y, en general, pues el traspaso, el contagio que tiene en los mercados financieros y en la economía global. La recuperación seguramente será menor por todo este tema de la crisis, así que se ve difícil. En México, el otro asunto importante es el de las gasolinas, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda anunció recientemente nuevos estímulos o nuevas formas de buscar evitar estos famosos gasolinazos. ¿Cómo estás viendo ese tema? Porque es finalmente un problema para las finanzas públicas, un hoyo fiscal importante. ¿Cómo lo ves lo que anunció la Secretaría de Hacienda? Sí, aquí el problema que trae la administración del presidente López Obrador es este compromiso que estableció de que los precios de la gasolina no suban por arriba de inflación. Entonces, con estos incrementos que estamos viendo de más del 60% en el precio del petróleo, de 300% en el gas y con los efectos indirectos en otros combustibles, pues se ve la necesidad de empezar a utilizar otro tipo de recursos, como ya prácticamente estamos hablando de subsidios directos. Entonces, ya somos un país deficitario en términos petroleros. Estos incrementos, lo único que vienen, y tienes un margen muy estrecho en las finanzas públicas, les van a poner todavía mayor dificultad. Ya tienes, por el lado de la recaudación, y lo vimos en las cifras de enero, que empiezan a notarse ciertas mermas porque el crecimiento no da, con base en los estimados que trae la Secretaría de Hacienda. Y ahora, con esta política que tienes en la materia de gasolinas, para evitar efectivamente gasolinazos, lo único que vas a seguir generando es abriendo huecos importantes en la parte de finanzas públicas, deteriorándolos, sobre todo los grandes fundamentos, que en sentido estricto han estado relativamente fuertes, no necesariamente sólidos, pero sí todavía con cierta estabilidad, y que no abona a una situación en la que tienes unos mercados financieros globales muy volátiles. Entonces, va a ser un reto importante para esa parte del país, para la presente administración, y sobre todo por las implicaciones que va a seguir teniendo en materia de las agencias calificadoras que podrían pronunciarse pronto al respecto. Sí, seguramente ahora, en abril, que viene esta presentación de los precriterios de política económica para el próximo año, pues ahí tendrán que hacer los ajustes a la proyección de crecimiento económico, quizá a las variables de la inflación, los precios del petróleo, por supuesto, que eso sí, pues están muy altos, y de alguna manera le benefician a Pemex o al gobierno, aunque de regreso, pues la importación de las gasolinas, ahí viene de nueva cuenta el problema. ¿Tú ves realmente con lo que tenemos hasta hoy, James, un problema importante que se le pueda presentar al gobierno, quizá por ahí de mediados del año, en términos de las finanzas públicas, es decir, el balance que tenemos para poder financiar el presupuesto sin aumentar la deuda o sin salir a pedir nueva deuda en los mercados? ¿Tú ves que va a generar su problema por este tema y por el menor crecimiento económico? Sí va a haber dificultades, no como una alerta roja, pero va a haber señales amarillas en algunos rubros, a veces es muy probable que no van a cumplir las métricas de finanzas públicas de educaciones agregados, seguramente en la parte del balance primario, y no lo veo como una cuestión ya, un tema estructural, probablemente está en una situación coyuntural, pero digamos que no va a ser bien visto, ¿por qué? Porque el problema va a ser difícil regresar otra vez a unas finanzas públicas relativamente sanas o estables, vaya, aquí el punto es, va a haber un deterioro, no necesariamente como una crisis, pero que no sientas bien las bases para cierre de administración, de la actual administración. En Estados Unidos, hablando de los precios de la gasolina, esta última semana aumentaron 11%, su máximo desde el 2008, así las cosas con las presiones a los precios de los combustibles, así que pues vamos a seguir platicando, te agradezco mucho este análisis, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, gracias y muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, vámonos con las historias empresariales.